Un saludo cordial a todos ustedes, soy la pastora Elaine Enríquez del ministerio One Vision Ministry y para mí es un honor extenderle esta invitación, estamos acá los sábados a partir de las seis y media si tienen alguna pregunta o inquietud nos pueden contactar al 786-867-7714 al 786-867-7714 los esperamos, Dios me los bendiga